Gracias, presidenta. ¿Qué previsión de funcionamiento tiene la Junta de Castilla y León para tres unidades de hospitalización del Hospital Provincial? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Ya sabe que en el Hospital Provincial hay varias unidades de hospitalización. Supongo que se refiere usted, por su reiteración, a tres unidades de una unidad de desintoxicación, de carácter regional, por cierto, cuyos servicios se están prestando en el Hospital de Salamanca. Una unidad de medicina interna que está funcionando en el Hospital Provincial y una unidad de convalescencia psiquiátrica que, como sabe su señoría, se ha transformado en un hospital de día psiquiátrico que está funcionando, creo recordar, desde el año 2012. Esa es la realidad del hospital. Por lo tanto, no sé si quiere aclarar alguna otra cuestión su señoría. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, la señora Martín Juárez. Digo yo que del Pedro Sánchez que ustedes se acuerdan hoy será del que ha dimitido en Murcia, no precisamente por ser ejemplar. Mire, usted sabe perfectamente a qué me refiero, porque esta es una historia que no tiene nombre y le ruego que no intente manipularme. Mire, el 2011 empezó de forma apoteósica. Herrera presenta el nuevo hospital como modelo de atención integrada. Luego se lo pasaré si quiere de regalo, pero no cabe el séquito en la foto entre figurantes, figureo y palmeros. Ávila no queda al margen de la modernización sanitaria. Esto ya conmovedor. Le ha gustado, presidente. Y los palmeros decían, los que creímos en el proyecto hoy estamos satisfechos. Somos la envidia de la comunidad. Ávila un papel protagonista. La reforma del hospital provincial aumenta un 35% las camas. En fin, es un espectáculo absolutamente lamentable. Esa será la herencia de Herrera. Haber engañado a miles de abulenses de buena voluntad. Porque durante meses ustedes abusaron de esta publicidad. ¿Y sabe cuál es el resultado? Fraude, estafa y engaño. Porque ahí se han invertido 25 millones de euros del bolsillo de todos. Ni de los del señor Herrera, ni de los suyos, ni del consejero de turno. 19.000 metros cuadrados que se abordaron. 12.000 de reforma y 7.000 de ampliación. Eso era para modernizar como un hito histórico la sanidad pública. Se iba a hacer un abordaje integral de la salud mental, donde habría unidad de agudos, unidad de convalescencia psiquiátrica, unidad de desintoxicación y, por supuesto, hospital de día. Eso hoy son dos unidades cerradas desde que pasaron las elecciones de 2011 y ustedes cerraron con cerrojo las tres unidades y, por suerte, la boca. Porque ya no nos ilustran diariamente con todas estas mentiras. En medicina interna, 60 camas. Una de ellas iba a ser también de convalescencia de medicina interna. La han abierto en el incendio porque las tres llevan cerradas exactamente cinco años. Cinco años donde ustedes han hecho mal uso del dinero de todos, han despilfarrado, son irresponsables y han engañado claramente a todos los ciudadanos de Ávila. Porque esas camas de medicina interna se han abierto en el incendio de enero, pero las han cerrado a mediados de marzo. Y a los cinco días ya estaban los enfermos hacinados en urgencias y en los pasillos en esa imagen tan habitual de la A a la Z que es absolutamente tercermundista. Por lo tanto, yo le exijo que usted dé explicaciones a los ciudadanos. Y lo que nos ha costado 25 millones de euros tiene que funcionar a pleno rendimiento. Y exigimos el derecho de la ciudadanía abulense, como decía el propio presidente Herrera, a tener una sanidad moderna y del siglo XXI. Por cierto, tampoco tenemos un TAC nuevo ni un mamógrafo digital. Vaya a haber un remolque que hay en medio de la calle donde se están haciendo ahora mismo los TAC en un sitio privado de la sanidad pública abulense. Muchas gracias. Ahora un turno de dúplica. El consejero de Sanidad tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Habla usted de Pedro Sánchez. No sé qué pinta aquí. Y después habla usted de espectáculo lamentable. No sé si se está mirando algún espejo. A mí esa asociación Pedro Sánchez, espectáculo lamentable, me recuerda no al año 2012, me recuerda a octubre del año pasado. Ya saben ustedes a qué me refiero. Pero yo vengo a hablar aquí de la sanidad de Ávila. Creo que tiene usted, su señoría, una concepción muy antigua y tal vez a quienes no conozcan el Hospital Provincial de Ávila les haya trasladado la impresión de que es un hospital que está muerto y que no está funcionando. Y yo creo que esto, usted lo sabe, no es así y lo que usted dice es falso en lo fundamental. Sí, sí, claro. El Hospital de Ávila, el Hospital Provincial, se han realizado el año pasado 1.482 ingresos, 22.000… Señora Martín, guarde silencio, si no le llamo al orden. Sí, no sé si sirve. 22.027 estancias. Dígaselo usted a los 1.482 pacientes que han ingresado en esas unidades, las 22.000 estancias, las 72.000 consultas que se han hecho en el Hospital Provincial. ¿Usted qué les diría a los ciudadanos de Ávila que han ido ahí a esas consultas, que han ido a hacerse sus tratamientos o que han ido a hacerse más de 9.000 estudios radiológicos? Usted traslada una idea que está confundida, equivocada y además lo hace usted deliberadamente porque lo sabe. La unidad de medicina interna en el complejo de Ávila tiene 144 camas, 86 en el Hospital Nuestra Señora de los Ansoles, 60 en el Hospital Provincial, todas ellas están funcionando. Y fíjese, tiene un concepto de la atención psiquiátrica muy antigua, muy antigua, porque usted no sabe que los procesos de atención a la salud mental se realizan prioritariamente fuera del ámbito hospitalario. Usted se empeña, con ese concepto antiguo, en mantener la hospitalización psiquiátrica y nosotros nos hemos empeñado en abrir un hospital de día que atiende a 20 pacientes al año. ¿Sabes cuántos pacientes atendieron el último año de la unidad de convalescencia? 35 pacientes en todo el año. ¿Sabes cuántos han atendido en el hospital de día? 240 en hospital de día. Ese es un cambio, esa es la transformación y no su concepto antiguo de la atención psiquiátrica y de otras muchas cosas, señoría. Muchas gracias.